Muy buen día mis amigos, con ustedes Néstor, yo allá, estas son noticias del ciclismo y el INEOS, el equipo de Egan Bernal se sigue reforzando con más adquisiciones o más fichajes, en este caso se trata de Tobias Foss, que está reforzando al INEOS Grenadier, por su parte deja allí un bovisma sin un nombre importante, recordemos que Tobias Foss fue campeón mundial de contrarreloj en Australia, así que es una gran figura y será un gran apoyo para los corredores o los capos de el INEOS Grenadier, incluyendo a Egan Bernal, también recordemos que este hombre empezó a correr desde 14 años y dice que admira, siempre ha admirado a los grandes campeones de el INEOS como Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas, entonces es un gran admirador y siempre ha querido estar allí en este equipo que en esa época se llamaba el Sky y que hoy se llama el INEOS Grenadier, este hombre nació en Noruega y tiene 26 años, tiene todavía mucha carrera por delante y fue contratado hasta el 2026, es decir que estaba bastante tiempo ahí en el INEOS para apoyar y por qué no ganarse alguna etapa de las grandes. Tobias Foss es profesional desde el 2020 con 4 victorias en su palmarés, ha firmado un contrato con el INEOS Grenadier de 3 años y recordemos que hasta el 2026, en 2022 Foss obtuvo el mayor resultado de su carrera al lograr el título mundial de Contra Redock en Ologon, Australia, también tuvo una victoria en el Tour de Porvenir 2019, fue dos veces campeón nacional de su país, Contra Redock y vencedor de ruta en 2021. Con esto entonces el INEOS Grenadier está apostando a volver a ser ese equipo potente que era en otras épocas y que no había sido eclipsado por el Jumbo Visma y por el Boa de Team Emirates, entonces están apostando a eso nuevamente, a volver a ser los grandes del ciclismo. Esto es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima.